Tras haber acertado todos los resultados que vaticinó del Mundial de Sudáfrica, el pulpo Paul, que se ha convertido en toda una celebridad, ha recibido su particular trofeo. Sus cuidadores del acuario de Oberhausen le han galardonado con una réplica de la Copa del Mundo que ha ganado España y que el cefalópodo no duda en abrazar. Siete pronósticos son los que ha acertado Paul en este Mundial, que permanecerá para siempre en la memoria de todos, principalmente de los españoles. Gracias por ver el video.